Guapo traquetero Siempre quiere verme Y dice que es un santo Pero es un delincuente Que hay que delinquir pa' poder tenerte Que hay que poner pila pa' poder tenerme Quiero dual amoni, quiero una medalla Por descartar giles que no dan la talla Estás estresado yo sonando en alta Que la cuenta en esos haters no le da la nata Tener lo que presume jamás me hizo falta Casi sin querer lo mío se destaca Guapo traquetero Siempre quiere verme Y dice que es un santo Pero es un delincuente Dice que soy lo mejor de su vida Que quiere perderse conmigo Tú elijas que por mí apuntas Tira y tira Que a ella no le importa cometer un delito por su niña Y aunque no caiga Y aunque no caiga sola de nadie Al con una mirada puede enamorarte O es parte de su arte Tiene juego preparado Guapo traquetero Siempre quiere verme Y dice que es un santo ya Pero es un delincuente Guapo traquetero Siempre quiere verme Y dice que es un santo ya Pero es un delincuente Guapo traquetero Siempre quiere verme Y dice que es un santo ya No te dejes engañar Ah